Música Hoy contraté a una chica gamer para que lea mis donaciones Les presento a Sylvie Pobrecito Capitán Gato, le hace falta tanto afecto femenino que tuvo que contratar a una mujer Mi pipi Un youtuber de Estados Unidos que juega muy bien al Minecraft Hoy voy a intentar pasarme el juego mientras que Sylvie tiene que leer todo lo que el chat le diga Las donaciones son en español, ella habla inglés, por lo que vamos a ver como termina esto Y nos encontramos por acá, estoy con mi amiga Sylvie Hola Ella es Sylvie, es una chica gamer de Estados Unidos que habla inglés ¿Verdad? You speak English Que bueno que hay subtítulos porque si no no entendería una mierda Si sabe, si sabe Cada cosa que el chat done, ella va a tener que leerlo mientras jugamos Minecraft en este mundo que he creado Ok, ahora te mueres No What the fuck Yo, what the fuck Yeah, I have my armor Tengo armadura nueva, chat No ¿Qué dicen? Para... para re-ri-fi-do ¿Qué? No entiendo... ¿Qué chingado digo? E-fi-ri-fedo ¿Qué está diciendo? No entiendo que mierda está diciendo ¿Dónde está diciendo algo demás? E-sterno-cleido-ma-so-i-do No entiendo una mierda E-sterno-cleido-maste-ido ¿Qué chingados es eso? Ay, WTF Me ha creído de más este video ¡Hola, amigo! Control yourself This is auto-control La-cap la mató Eh... Ayunda... No puedo hablar español Creo que trató de decir ayuda, no puedo hablar español ¡Me voy a beat Minecraft! ¡A mí mismo! ¡No, Gileasins! ¿Qué estás haciendo? Necesito iron ¿Eh? ¿Qué carajo? Por seguro no estará entendiendo nada de lo que está diciendo Cap ¿Tienes frío? Tengo calor, tengo calor ¿Por qué corres? No, qué hijo de puta es Cap ¡Pegas! ¡No me digas pegas! Donaciones No tiene sentido So we back in the mine got our pickaxe swinging from side to side, side side to side Somos libres, soimos, toimlos, so... siempre La mitad de las personas burlándose porque no sabe hablar español Y por seguro la gran mayoría de las personas que ven esto tampoco saben inglés Mira, mira, mira Increible, en este momento Cap descubrió que si mezclas agua con lava se vuelve oxidiana Increible Me siento estafado El Cap Envite a mi A tu Hato De San Juan De Lu I Lu Rigando Ese literalmente soy yo en clases de inglés Envite a domingo Voy Todo Vique No puede ser Luz Por todos Las Dos Y yo no Deje 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 i Deje razón por qué me da risa estas cosas pero qué rata es cap pero yo te maté, yo te maté sí, pero yo quiero todos los duelos como por uno oh, mi... ¿qué pasa? ¿qué pasa? causa, causa que chingados todos los peruvianos te tratan como uno de ellos ¿por qué? orgullo de ser peruano eso fue muy random sobre mi pecho ya llevo tus colores tienes que cantar eso, es una canción oh, ok, ok sobre mi pecho llevo tus colores y estaban mis amores contigo peru qué mierda es que es inmécil, es que es inmécil cap, en serio esto era perecible pero aún así es lamentable Por seguro no lleva ni una hora jugando Y por seguro ella ya está harta de Cap Creo que si esta no se pone las pilas Le van a quitar a Cap Déjenle en los comentarios Quien creen que canta mejor ella o Star No es pequeña es diminuta Yo creo que mide menos de un pie la verdad Oye si estaban haciendo el portal y al final nunca entraron Si ya estoy en el mirro Ah ya entraste? Si ya estoy en el mirro Tenemos que atacar esto rápido Honestamente? Caps? Ok Siento que varias cosas van a salir mal Si En serio tu crees? Un momento Un momento Ok Let me find Si chicos compréndanla She's not good on Minecraft We have to compren Comprehension Descuida Cap Tu también lo eres Disunderstand She's like a baby in Minecraft No Silvi Presidente de Perú Próximamente Silvi Presidente de Perú Se los dije Sabía que no iba a pasar nada bueno en el nether I die, I die Sorry, sorry I die, I die I die, I die No, wait No, CP I don't die Only noobs die Oh my Ok, I found I found Tengo 16 perlas Estoy radiando Ok, we have to go back now I heard that your grandma is from Puerto Rico Yes So you are Spanish Only my grandmother Oh, que lo diría? Magic, magic I am not using wallhack It's my noob friend Now, we have to Oh, there is Hay un barco acá al costado Follow me, follow me Hasta ahora me estoy dando cuenta Que Cap tiene un pájaro en el hombro Forma la relación entre Star y Captain Captain Si gente, eso es completamente canon No, I didn't see the eye ¿Coneces a Marguelo? Marcelo, agachate con la celo No, no, we Que chingados You're a baby Hey, hey, hey You're a baby You're a baby You have to listen to me You're a noob in this game No, I'm not You're a baby Eh, los dos más o menos Oh my God ¿Qué le pasa, amigo? Pero que hijo de puta No Cap, te pasas en serio de imbécil Que hace un perro con un taletro Taletro Tenemos el portal Lo hemos encontrado Finalmente Después de mucho tiempo Ha estado bastante fácil La verdad Pasar sobre el dragón Cap No Así que ahora toca Matar al dragón Let's go Espera Oh, ay Dios mío El equipo que va a arrasar con todo Vamos a matar al dragón ¿Sí o no? We are going to kill the dragon Yes En español Vamos a matar dragón Exacto No Podemos hacer pollitos A la fra Oh, por favor Me estoy cagando de hambre Es momento To kill the dragon It's time to kill the dragon La batalla final Y todo Música de funk Si Cap llega a morir por el dragón Voy a terminar el video No 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 Cap ¿Por qué? Te hace Ojo, ojo Dale, dale, dale No ¿Por qué me agarra a mí, amigo? Ponte, 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 ponte Ahí baja, ahí baja No A la virga Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo tenemos, Silvi We can do it We can do it Come on, come on, come on, come on Come on, come on Let's go Por fin Yo gritando por fin Cuando apenas llevan como 30 segundos peleando Lo ganamos Por lo que esto ha sido Jugando a Minecraft con Silvi Mientras le den mis donaciones Espero que les haya gustado a todo el mundo Lávense el pato Y nos vemos en la próxima ¿Quieres despedirte diciendo algo, Silvi? ¿Quieres decir goodbye al video? Me gusta Yo soy Hablando español Gracias, Kappa Espero les haya gustado el video Antes de terminar el video Quiero decir algunas cosas Primero es que ya no voy a hacer las intros Cuando reaccione a canales Que ya he reaccionado antes El video solo empezará ya Y segundo Si en el video no voy a saludar O no voy a decir nada importante No habrá despedidas Solo terminará ya Y bueno, antes de irme Quiero mandarle saludos a Ustetami1 Sonic e Tales Sinfonía Sonic el Erizo David Sur Y por último Carla Ramírez Que me pidió un saludo desde Instagram Por cierto, vayan a seguirme en Instagram Ya que voy a estar subiendo spoilers De los próximos videos Tremendo spam me acabo de hacer Y bueno, sin más nada que decir Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós